...que nos preocupa a muchos sobre el golpe de calor que nos puede afectar en realidad a cualquiera en esta época de verano. Melisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que la gente lo tenga bien en claro, ¿qué es un golpe de calor y cuál es la diferencia, por ejemplo, con una deshidratación? Bueno, cuando hay un golpe de calor, definitivamente las funciones vitales pueden verse afectadas y puede generarse una deshidratación severa. A nivel nutricional es muy importante mantenernos hidratados, sobre todo en estos momentos, porque realmente puede ser bastante perjudicial. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son los principales síntomas de un golpe de calor? ¿De un shock? Así se llama, ¿no? ¿Un shock térmico? Un shock térmico. Bueno, definitivamente podríamos sentir un poco de temblor, un poco de dolor de cabeza definitivamente. Las mucosas se ven totalmente afectadas porque vemos que no están lubricándose, por ejemplo, la lengua. Podemos ver que no hay lubricación en los ojos, secas. La piel también se puede ver afectada. Sentimos también fatiga constantemente. Podemos sentir que no nos podemos movilizar muy bien. Realmente podemos sentir... Definitivamente nos vamos a sentir totalmente fatigados y el dolor de cabeza puede ser bastante extremo, ¿no? Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista nutricional para evitar que nos afecte un golpe de calor? Como digo, mantenernos hidratados. No solamente vale el hecho de tomar agua en un momento del día, sino constantemente. La hidratación tiene que ser constante. ¿De a pocos? De a pocos y durante todo el día. Entonces, el agua debe de estar siempre frente a nosotros para estarnos acordando de tomar. A veces por el trabajo, etcétera. Podemos ver que no nos acordamos y, por ende, podemos terminar con dolor de cabeza, etcétera. Y eso puede escalar, sobre todo en la playa. Ahora, ¿basta? Bueno, uno empieza a sentir ese dolor de cabeza, tomar un poco de agua o hay casos extremos? Que ya tendríamos que solicitar, pues, o ir a un centro médico o ir al especialista. Claro, no. Definitivamente, si es que ya estamos frente a una deshidratación, hay que ir a un centro médico y se tiene que hacer una hidratación distinta. Claro, no basta tomar el agua. No basta tomar el agua, exacto. Pero sí podríamos evitar eso tomando agua. No es necesario tomar bebidas rehidratantes siempre, siempre y cuando estemos hidratados con agua. Las frutas también nos pueden ayudar, las infusiones nos pueden ayudar. ¿Alguna fruta en especial, por ejemplo, tiene más líquido que otras? Sí, las frutas justamente de temporada. Es importante por eso elegir alimentos de temporada. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la sandía es una excelente fuente para hidratarnos. El melón es otro también. El pepino. El pepino, tanto verdura como el pepino de la fruta también. Y tenemos frutas como el mango en este momento, que no solamente las frutas nos van a dar líquidos, agua, sino también nos van a dar, a través de su consumo, electrolitos, que son tan importantes. Ahora, lo que normalmente se señala es que uno debe consumir entre litro y medio, dos litros de agua, dos litros y medio. Pero en esta temporada hay que incrementar el consumo. Depende, bueno, seguramente si es que uno hace más o menos ejercicio físico, la actividad que uno hace también. La actividad es muy importante. ¿Y dónde se hace? No es lo mismo hacer actividad en el gimnasio que al aire libre, justo con el sol. Si es que hay una actividad fuerte al aire libre, sí es necesario recurrir a una bebida rehidratante. Si es una actividad moderada, es importante estar hidratados con agua, puede ser algún refresco, jugo, también puede ser. Y si es que se incrementa la actividad, definitivamente incrementar la cantidad de agua. ¿Cuánto es lo óptimo? Normalmente se recomienda dos litros de agua, pero puede llegar hasta tres o cuatro, dependiendo... No hay problema, porque algunos señalan, tomo mucho líquido, voy a retener líquido, se me van a hinchar las piernas, no tiene nada que ver eso. No hay ningún problema, siempre y cuando uno responda a la sed. El estímulo en la sed es importante, pero para sentir la sed y responder a eso, hay que tener un buen hábito de hidratación. Entonces, si no se tiene, tratar de tomar no menos de dos litros de agua. Y si estamos hablando de una persona de contextura gruesa o de una constitución más grande, más alta, etc., puede ser tres, cuatro litros tranquilamente. Normalmente, si es que sabemos nuestro gasto energético, calculamos que es un mililitro de agua por caloría quemada o gastada, por decirlo así. Claro, y puede tomar agua con gas o sin gas, eso es indistinto. Sí, agua con gas o sin gas. Ahora, si vamos a tomar dos, tres, cuatro litros de agua con gas, es probable que tengamos molestias digestivas. Entonces, el agua tal cual es la mejor opción, el agua normal, pero si queremos cambiar con agua con gas, infusiones, jugos, también todo suma. Todo va sumando, por ejemplo, no sé, una chicha morada, un refresco de maracuyá, todo eso, porque generalmente lo que dicen es que tiene uno que tomar dos litros de agua pura. No tiene que ser, todo va a sumar, inclusive los alimentos pueden sumar a la hidratación también. Pero, en definitiva, tratar de reducir el consumo de azúcar a través de las bebidas, que normalmente se da mucho, sobre todo en los grupos, tomamos muchas bebidas muy azucaradas. Y las gaseosas van a actuar en contra, ¿por qué? Porque no nos van a hidratar, nos podrían deshidratar, tanto por la cantidad de cafeína que tienen algunas, como también por el sodio, dependiendo de cuál es. Y eso es muy importante, Melissa, lo que estás señalando, porque mucha gente cree que toma una gaseosa y ya se está hidratando. Todo lo contrario, se puede deshidratar por ese tema de sodio y de la azúcar. Exacto, todo lo contrario, las gaseosas no contribuyen a una correcta hidratación, fuera de que no contribuyen a una correcta salud. Y es por eso también que se señala que uno no debe consumir mucha sal, no debe consumir los productos procesados, porque tienen un alto nivel de sodio. Claro, los productos procesados, sobre todo los saltos en sodio, las conservas, podemos usarlas, pero tratar de reducirlas, sobre todo si es que estamos en la playa o si estamos en un lugar donde podríamos deshidratarnos. Y si es que vamos a consumir alguna conserva, como por ejemplo atún en lata, conserva de aceitunas o alguna otra conserva, tratar de aumentar el consumo de agua en el día. Claro, no hay límites para el consumo de agua. No, por supuesto que no, hay que tomar agua conforme nos vayamos sintiendo bien. Ahora, otra forma de medir que estamos bien hidratados es a través de la orina. El color de la orina nos da una idea de cómo está nuestra hidratación, debe ser casi traslúcida. Entonces, si es que vemos que nuestra orina está un poquito cargada, estamos de repente debiéndole un poquito de agua al cuerpo. Claro, y solamente lo solucionamos tomando un poquito más de agua y como digo, la hidratación debe darse durante todo el día. Y de manera paulatina. Ahora, en el caso de los niños, de las personas de la tercera edad, poblaciones vulnerables con las que tenemos que tener definitivamente un poquito más de cuidado. Porque en el caso de los niños, bueno, son los padres que tienen que estar detrás para que tomen el agua. Porque algunos realmente no sienten la necesidad de tomar, salvo que uno esté detrás. Y en el caso de las personas mayores, alguien, alguna vez me señaló un médico geriatra, de que los ancianitos generalmente no tienen sed. Que si es que uno no le da, ellos pueden estar todo el día y no sienten pues esa sensación de falta de líquido. Exacto, claro, porque la sed, inclusive alguna persona que no tiene un buen hábito de hidratación puede no percibir muy bien la sed. O confundir la sed con el hambre. Pero sí, en la tercera edad es importante también estar detrás como para que la hidratación se dé. Y no tiene que ser necesariamente a través de agua pura, puede ser como digo también a través de infusiones, infusiones frías, agüita con un poquito de fruta, podría ser también refrescos, jugos y las mismas frutas son excelentes para hidratarnos. Ahora, para alguien que no tiene la costumbre, no tiene ese hábito, hay que crear ese hábito. Por supuesto, sí. ¿Qué es lo que recomiendas más? Por ejemplo, tomar agua cada, un vaso cada hora o de qué manera. Yo recomiendo siempre tener agua al alcance. Esa es la primera regla, porque si es que uno lo tiene al alcance, como que nos vamos a ir acordando. Otra alternativa es poner alarmas. Hay personas que les funciona poner alarmas para hidratarse. Hay personas que les funciona poner, por ejemplo, en el celular una foto de un vaso de agua. Entonces, constantemente vemos el celular y nos acordamos. Es cuestión de acordarnos, de hidratarnos y luego el cuerpo solito va a ir respondiendo a, ok, sí, me he estado hidratando, soy consciente y por ende voy a empezar a percibir las señales. ¿Y a simple vista se ve una diferencia de un cuerpo hidratado y uno que no está? Totalmente. No solamente el cuerpo, sino, bueno, definitivamente las mucosas, como decía, pero también la piel. La piel se nota de lejos que la piel, cuando la piel está hidratada, como cuando no. Y sobre todo ahora con el calor, sobre todo si nos vamos a la playa, vamos a ver que la piel está seca. Entonces, y no solamente eso, sino también el estado de ánimo, ¿no? Porque, como digo, el hecho de no estar bien hidratados nos va a poner en una situación de fatiga y podríamos percibir dolor de cabeza. Y automáticamente tomamos un poco más de agua y eso realmente se va. Entonces, uno puede estar un poco pesado, un poco como con molestias y es básicamente que nos está faltando un poco de agua. Claro, y en caso extremo, ¿qué te puede pasar? Si es que llegas a este golpe de calor, a este choque térmico y no haces nada por remediarlo. Bueno, una deshidratación, un shock térmico puede llevar a la muerte, definitivamente. Bueno, entonces hay que tomar agua, hay que tener nuestra botella, pero no de adorno. Hay que llevar esos botelloncitos, pero hay que consumirlos. Melisa, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Bueno, de esta manera cerramos nuestro bloque Más Salud.